De acuerdo con la MIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, en 2016 en promedio los mexicanos pasamos 7 horas y 14 minutos diariamente en Internet. Una buena porción de este tiempo está dedicado a trabajar, pero según la revista Forbes pasamos una cuarta parte de nuestro tiempo en Internet en redes sociales. Para los mexicanos eso sería una hora con 48 minutos diarios. Con ese uso quiere decir que al año pasamos más de 27 días completos, para ser exactos 657 horas en Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc. Una persona que pesa 60 kilos necesita 39 horas de caminata moderada para perder un kilo. Si en lugar de pasar las 657 horas en redes las pasara caminando, podría perder 16.85 kilos al año. Según el Inegi, el promedio de lectura en México es de tan solo 3.8 libros al año. Y según el blog Ion9, leer un libro como La Odisea toma en promedio 7 horas. Si dedicáramos las 657 horas de las redes a leer, en un año terminaríamos más de 90 libros. Yo sé que estos solo son cálculos curiosos. No creo que antes de que existiera Facebook los mexicanos leyéramos 90 libros, pero si seguimos como vamos, yo que tengo 23 años, con una esperanza de vida en México de 72 años para los hombres, al final le estaré entregando 3.7 años de mi vida a Mark Zuckerberg y compañía. Gracias por ver esto, espero que se les haya hecho interesante. Mi nombre es Alan y los espero en la próxima. Y por cierto, gracias por su tiempo viendo este video. Adiós.